¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal! Hoy, antes de empezar el vídeo, me gustaría deciros una cosa muy urgente. La imagen que estáis viendo en Twitter filtrada de Kale, pues bueno, pues... que va a salir en el DLC nuevo y tal, es completamente fake, es una fake news. Esta Kale pertenece a un mod, además el propio mod, si lo buscáis, ya tiene esas imágenes, por tanto, pertenece a un mod, ¿vale? No va a salir esa Kale en el DLC 11, no sé quién ha filtrado que Kale va a salir en el DLC 11, ni de dónde se sacan esa noticia, pero me gustaría empezar el vídeo diciendo esto, ¿vale? Kale no va a salir en el DLC 11, que sepamos, forma parte de un edit, de una fake news sobre el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero estamos aquí para hablar de lo oficial y de la información que se está barajando ahora en las redes que están ardiendo. Antes de nada me gustaría deciros una cosa, para enteraros de cualquier cosa del DLC, es muy importante que me sigáis en el canal de Twitter, que lo tenéis abajo en la descripción, así como en el canal de Twitch, donde pone directos, canal de directos Twitch, ahí es donde hacemos directos de Dragon Ball topas las tardes, estamos jugando, estamos divirtiéndonos, y además revelamos noticias y hablamos y hacemos charlas de cosas de Dragon Ball. Y finalmente, mi nuevo canal, canal de DBS, de Dragon Ball Super, donde vamos a hablar de teorías de Dragon Ball Super, donde vamos a hablar de cosas que han acontecido en el anime de Dragon Ball, es para separar este canal de videojuegos de un canal de anime. Dicho esto, vamos con la información del DLC 11, que me parece realmente interesante, y es que han filtrado ya las páginas de la V-Jam, dos páginas dedicadas al Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual hablan del DLC 11, y están empezando a traducir las páginas, esto aún no es oficial, no lo puedo oficializar, pero, al parecer, el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2 sería gratis, ¿vale? Por el motivo de los 6 millones de ventas de este juego, sería gratis, lo quieren alargar, ya sabéis que como información nueva tenemos a lo que viene siendo Xenoverse 2 para PlayStation 5 y Series X, ¿vale? Va a estar disponible ese videojuego, veremos si van a meter un parche en el cual van a aumentar los gráficos o no, o van a subir el framerate o no, pero van a estar disponibles en las consolas de nueva generación. Se iba a hacer un evento el día 4 de junio de Sony y a lo mejor podíamos ver algo de Dragon Ball de momento, pues bueno, pues no hay información al respecto, esta información que barajamos no es una información oficial, desde Bandai Namco no saben qué va a pasar, nos dicen que nos mantengamos a la espera, no sé si se va a anunciar algún juego de Dragon Ball o algún DLC o algo, de momento, de momento nada. Calculamos que para agosto, o sea, para finales de este mes deberíamos saber contenidos del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, y deberíamos saber la fecha de salida de este DLC pack, ¿vale? De, bueno, de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual nos van a poner, nos van a añadir a la Kaioshin del tiempo. Si hay otro personaje, cabría la posibilidad de que el DLC fuese de pago, pero por ahora lo que están traduciendo los translators y todo ello de la página de la VJump, que está en japonés, es que podría ser gratuito este DLC, y acompañaría con ropas de Broly, acompañaría con, aparte de eso, más personalización para nuestro personaje, y acompañaría con un par de figuritas del modelo Coliseo. De momento, misiones secundarias y eso, nada, ¿vale? Eso forma parte del DLC, que es de pago, pero, al parecer, si lo sacan gratuito, pues tampoco creo yo que se vayan a esforzar mucho, ¿no? Tengo entendido. Bien, si os ha gustado este vídeo, informativo, y que intentamos traer las menores mentiras posibles, os animo a que le deis al botón de like, os suscribáis y activáis la campanita para más información, no solo del Xenoverse 2, sino del Kakarot, del Fighter, del Legends, del Dokken Battle, todos esos juegos, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa. Y me gustaría y me daría mucha ilusión que me sigáis en el canal de Dragon Ball Super, nuevo, y en el canal de Twitch, así como en Twitter. Solo son tres cositas, Twitter, canal de Twitch y canal de Dragon Ball Super. Lo tenéis todo en la descripción para poder suscribiros y para poder estar atentos de los pedazos de vídeos que se van a venir esta temporada. Recordad, tiene toda la pinta de que el Kakarotín del Tiempo forme parte de un DLC que será gratuito y en cuanto tengamos la confirmación, he subido un Twitter en el que pongo Noticia, el DLC 11.1.2 será gratis. En cuanto sea confirmado, subiremos otro tweet de confirmación y así nos quedaremos tranquilos. Gracias por estar aquí. En Twitter podéis encontrar las imágenes de la VJump. Podéis ir a seguirme. Gracias por compartir esta aventura. Ya sabéis, darle al botón de like, seguirme en las redes y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball. Tenía pensado subir uno de Kakarot, pero lo voy a posponer a mañana y esta tarde nos vemos en Twitch en directo o con Legends o con Kakarot o con Xeniverse. No lo sé lo que subiré. A lo mejor Legends porque estamos farmeando al Vegetto Blue que no nos sale. Gracias chicos por estar aquí. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!